Hola que estén, soy Ophniki y hoy estamos acá en la parte 2 del cubriete que estamos en Roblox, que tal? Ok, he dicho que seguía este, así que vamos a ver quien sigue La chica, la esta, la que bola, la que bola No puedo manejar mi avión? Ah, gracias por las letras, ya se tus letras Ah, 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 estas balas, creo que son balas Ah, debe irme aquí, ayuda, mis, a ver ya, en serio Ay, ah, ah, listo, ay, 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 me caigo, ah, ah, cada vez las letras se hacen más grandes Es mi imaginación, no sé Ay, ah, 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 muchas gracias por tus letras, señora Y a ver Ay, 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 ay Ya, ah, 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 remolino Ay, 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 me cayó Ah, ah, otra vez estas balas O estas cositas raritas Ja, 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 ya, ya casi nos acercamos Ja, ja, y volamos Pero Entonces que sigue No, porque me Ah, puedo correr Ah, puedo Corita enojada ¿Qué rayos? ¿Qué rayos te pasó? Ja, 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 ju, ja Oh, sí, no te voy a pegar Ya, ahora sí El ja, ja, ja me recuerda cuando me enfrenté A la parte 2 de Fragment Funky cuando me enfrenté a Mom Oh, sí, no te voy a pegar Ya, 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 ya No Te voy a pegar Tarar Tarar Ja, 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 ja Ja, 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 ja Hija Vale Uy, 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 uy Cosímelo Cosímelo De ver, me quedo concentrado, gente Concentración No Me fui por la H Carita enojada Creo que me debería ir por la A No Ok, ahora no sé qué hacer ¿Qué hago? Si me muero es porque estoy enojado Ahora se convirtió en luna Qué curioso, Jorge el curioso Ok Vale, este percure está fácil Ok, las palichas estas, roquichas Ok Le logramos Ya, ahora sí tengo el problema Bueno, sigue este Ok, Ribi Croax Oh, Dios mío, me morí Hola, Ribi Croax No, por qué No, por qué Mira, Ribi Ribi, Ribi Croax Son muy buenos, eh Con sus puñazos Sí, con razón Con razón Croax 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 Y Ribi 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 No sé cómo se dice Sapa Tal vez porque le dije Sapa se enojó Y por eso morí Sí, con razón No sé si el verde cuál es El verde Ribi o Croax Y el marrón cuál es ¿Croax O Croax Sí Oh, Dios mío Ya le voy a decir a Croax 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 Crack Ya ver Ah, lo logré Porque a mí Ayuda, ayuda Estoy muy enojado ya Ribi y Croax Y soy muy buenos Estoy tan enojado Que podrías darle Ah, lo logré Espero no regresar ahí Nunca más Voy al puño De Ribi y Croax Sí Ok Ten cuidado con esos Pinchacos Se transformarán Ribi y Croax Y La fusión Ok Ya No, espérate Uy Esto me apunta de la muerte Corre Ya salta Salto Salto No No Me puse nervioso Dije que nunca regresaría aquí Regresé Odio Esa parte Este también ya me lo pase Si quieren pueden ver Mi emblem Ok Ok Nunca supe Supe que son estas cosas raras Ok 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 Que está lagueado esto Ya estoy más tranquila Uy Corre Ahí está Pum Pum Listo Ok Ahora espero no Uy 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 Ay Si brillan Es porque te puedes morir Ay Dios mío Corre Ay Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Lo logré Oh Dios mío Ya bueno Eh ¿Cuál es el siguiente? Tiriti Ok No sé si irme por En este Hola pizza ¿Qué tal? No sé si irme por La sirena esta O por el aladino Creo que me iré por la sirena Primero Así que No Por el aladino No Por la sirena Así que espero que les haya estado Dele Suscríbanse Adiós Buje Si